Hola a todos, este vídeo está dedicado al comprobador de estado de baterías Ancel modelo BST200. Hay diferentes en el mercado, otros muchos fabricantes y demás, este es sencillamente el que yo he comprado para utilizar en mi coche, por lo tanto vamos a ver cómo funciona, cómo se configura el mismo, que es muy sencillo. El aparato es esto, dos pinzas de alimentación que conectamos a la batería, cuatro o varios botones más, según el modelo que cada uno compra y demás, pero bueno, de unos a otros básicamente el funcionamiento es muy similar, viene con el manual de instrucciones, pero viene en inglés, y lo que he hecho ha sido sacar un pequeño resumen de las cuatro cosas que pueden ser de interés. Lo que tenemos que configurarle según el tipo de batería es el parámetro CCA, el Cold Cranking Amp, los amperios de arranque en frío. Según otros tipos de baterías, pues seleccionamos otro parámetro. Esta, como es una batería europea, lleva el CCA, por lo tanto lo encontraremos en la parte superior de la batería. He hecho esta pequeña chuleta, también me he hecho un pequeño apunte de lo que nos dé la pantalla de finalización de comprobación, con una batería en buen estado y una en mal estado, y nada, vamos a ver lo que nos da esta y cómo lo conectamos. Conectamos la pinza de negativo, conectamos la pinza de positivo, el aparato nos tiene que dar ya la medida de voltaje de la batería, ahí lo tenemos, se inicia y vemos el voltaje de la batería. Enter, prueba de la batería, es lo que vamos a hacer ahora, resultado nada porque no lo hemos sacado aún. Fuera del automóvil, instalada en el automóvil, como es este el caso. Es una batería normal, no es AGM ni es de gel, por lo tanto seleccionamos normal, y tenemos el parámetro que hemos visto en la parte superior de la batería, el CCA. Como esta batería ya la comprobé ayer, por lo tanto ya tengo configurado el número, 400, si no pues seleccionaremos según el tipo de batería que tuviéramos, lo que nos diera el parámetro de vuestra batería. Y Enter. Realiza la evaluación, y nos dice que la batería, en este caso cambiar la batería, la medida de la misma es de 12,81 voltios, ha medido el CCA en 335 cuando su clasificación es 400. El SCO, S-O-H, perdón, el estatus de la batería, el estado de la batería, está al 70% de vida útil. Y el SOC, el status of charging, estado de carga, está al 100%. Para una batería cargada al 100%, el estado de vida es del 70%, por lo tanto nos dice que debemos sustituir la batería. La misma todavía está funcionando correctamente, ya tiene más de 4 años y ya hay que tener en cuenta el uso que tiene la misma, por lo tanto ya no está al 100% de su vida útil, ya es una candidata a cambio. En este caso, al funcionar correctamente no hay problema, si hubiéramos tenido ya un problema con la batería, sabemos que debemos cambiar la misma. Pues nada, tan solo el funcionamiento del aparato, que veáis la utilidad que puede tener y ya pues cada uno, bueno, también tenemos la opción de idioma, me aparecen varios idiomas, la información de la versión, nos dice el tipo de aparato que tenemos, la configuración de fábrica. Y nada, lo dicho, un aparato bastante útil para comprobar el estado de vida útil de la batería. Cada uno que determine si lo necesita o no lo necesita. Un saludo para todos.